Ella no está enamorada de mí, pero no está enamorada de mí. Yo no pongo a volar cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mí. Puerto Rico. Ella no está enamorada de mí, pero no está enamorada de mí. Sí, sí, yo la pongo a volar. Ella le gusta en todas las poses de trombótica, es una psicópata, una acrópata. Ella se ajuma y le da con llamarme, y yo no lo que sé dos veces pa' llegarle. Yo le doy de doy en todas las posiciones, y ella dice, dice que soy su pana. Él le quita las ganas. Who the hell is this? Texting me a 3, 4, 6, it must be a trick. And if she's texting me at this time, she's looking for a Richard, or should I say dick? Mami, yo te doy bow, bow. Ella dice que yo soy mal hablao. No, mamita, yo no soy mal hablao. Que yo te hablo directo de Miami y al Cibao. Solo deja el papelazo, para los turistas y los pagasos. Háblame claro que tú sabes bien que te gusta lo malo. Dale palo. Yo te doy caramelo. Pero deja los celos. Ella dice que no está enamorada de mí. Eso me conviene. Don Miguel. Ella no está enamorada de mí. Dale salle. Pero le gusta como yo le doy. Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos. Pero no está enamorada de mí. Es que no hay quien te entienda. Tampoco quien comprenda. Como actúa solamente de tus ganas. Pero cuando se va termina se finca más. Es que no hay quien te entienda. Tampoco quien comprenda. Cuando se va, como siempre termina se finca más. Casi siempre me llama a las tres de la mañana. Dice que soy su pana. No te me guíes. Ella quita las ganas. La miel y abeja no falla. Yo nunca la dejo a media. Tú entiendes el drama. Tú entiendes. Dice que soy su pana. Te está mintiendo. Ella quita las ganas. Muchachos, la está fronteando. Oye. Tú ganaste. Yo feliz. Tú la babucheaste, pero yo se lo. Tú la difamaste, pero yo se lo. Tú te crees tan fuerte, pero yo me la comí. Oye. Ella está clara que no soy fácil. La tengo frenándome en taxi. No te guíes que para ella no hay error. Si hasta los lápiz trae su borrador. Que sea tranquilo mi pana, que no es por lana. La tipa a usted le dio banda. Tú viste su tatuaje nuevo. Busca las iniciales de Don Miguel. Díselo. Ella no está enamorada de mí. Ella no está enamorada de mí. Pero le gusta como yo le doy. El libro es romponente. Gino, te guíes que para ella, que no es por lana. Sí. Sí, sí, sí. Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos, pero no cae enamorada de mí O sea lo que pasa, que yo no doy dolor, yo doy placer Yeah, this is official remix, baby Don Miguelo, Zion, baby G. Álvarez, el dueño del sistema Z-T-D-D Daimo, Mora Reisy Twenty-One Heavy Alex, Guchito Huesca, D.I.M.Y. Music D.I.M.P. Don Miguelo Directamente el Cibao, San Francisco y Macarrillo, Santa Rosa, Moca, no tu sabes como es De camino para la cima, baby